Esta noche mis compañeras, compañeros reporteros, reporteras, editores, editoras, están trabajando fuertemente por varios puntos de Michoacán. Mayrani Gutiérrez está en Surumútaro, esta comunidad de Pátzco, donde también se conmemora esta noche de muertos, se vive la tradición a fondo. Vamos con ella, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Chava. Como siempre, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, decirte que nos encontramos en la localidad de Surumútaro, muy cerca de la capital michoacana, y comentarte que, bueno, estamos justamente en el panteón de este lugar, donde, bueno, desde la entrada se puede apreciar una recepción bastante interesante, y te lo platico, porque, bueno, hay una orquesta que está amenizando justamente a todas las familias y visitantes que están ingresando al Campo Santo. Decirte que, bueno, aquí en particular realizan una decoración muy bonita. Puedes decirte también que es una tipo fiesta para todos ellos, es un momento para reunirse con todas las personas que ya no los acompañan en vida, pero, por supuesto, están en su corazón, y, bueno, siguen, pues, recordando a sus seres queridos. Ya hemos estado dando la vuelta por todo el Campo Santo, y la verdad es que hay muchísimas historias, muchas familias que, bueno, aprovechan este día, 1 y 2 de noviembre, justamente para enaltecer el nombre de quienes ya no nos acompañan. Y, bueno, vamos a platicar un momentito con una familia que se encuentra aquí reunida, la familia Argueta, para ver qué es lo que ellos hacen, cómo conmemoran a sus difuntos. Así es que vamos a saludarlos y ver qué es lo que nos pueden comentar. Buenas noches, señor Aníbal, ¿cómo está? Hola. Bueno, pues, que nos pudiera platicar en todo nuestro auditorio de Canal 13, pues, ¿cómo es que vive la tradición aquí en Surinú? Bueno, pues, mira, esta tradición ya viene de hace muchos años, y, bueno, pues, si ustedes se fijan, la audiencia aquí en este panteón, pues, ya tiene, pues, alrededor como de unos 25, 30 años. Entonces, este, pues, todos venimos a festejar y venimos a estar con nuestros seres queridos y tratamos de estar un tiempo con ellos y traerles lo que a ellos les gustaba. Es una tradición de muchos años. Y que, por su parte, que nos pudiera platicar un poquito, pues, ¿a quién vienen a visitar el día de hoy? El día de hoy venimos a visitar a mi esposo, a mí, a mí, ya de hace 14 años, que teníamos la tradición de venir, como es construir aquí del pueblo. Señora, ¿y usted cómo los recuerda? ¿Cómo eran ellos en vida? Bueno, mira, mi esposo era una persona trabajadora, como, este, ¿cómo se llama? Por eso, este, pues, con muchas horas de trabajar, se ve adelante, y nos dejó un legado muy hermoso a mí como esposa y a mis hijos. Sí, un legado. Y, bueno, es una manera también, pues, de conectar, ¿no?, con toda la familia. Ah, claro que sí, es una reunión, se me gusta todos mis hijos, mis nietos, presentes, ahorita faltan algunos de ellos, pero cada año aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, pues, aquí está solamente un testimonio de las miles de historias, cientos de historias que podemos encontrar aquí en específico de Surumutaro. Mútero, decirte, Chava, que, bueno, también hace unos momentos arribó el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, en compañía con el secretario de Turismo, Roberto Monroy García, quienes, bueno, han estado dando un recorrido justamente por toda la zona lacustre de cara a esta temporada tan importante. Y, bueno, recordar también a todo el auditorio que nosotros en Michoacán somos pioneros de esta tradición. Si bien se festeja en todo México, Michoacán tiene justamente esta esencia y es por ello que acuden cientos de turistas. También hemos apreciado turistas de todas partes del mundo que se llevan un gran sabor de boca al recorrer cada uno de los rincones que tiene Michoacán. Y, bueno, por lo pronto este es el reporte que yo les tengo. Estaremos informando de cada detalle. Que tengan una excelente noche.